Crumpets de Harry Potter Esta variante de tortitas es muy popular en Inglaterra y sale en los libros de Harry Potter. Hacéis una masa básica de tortitas y en una sartén con un poco de mantequilla doráis la tortita dos minutos por cada lado. Metéis la tortita en una tostadora y la acompañáis de mermelada de naranja amarga. Y listo. Así que ya sabéis. Si quieres dejar de ser un sucio muggle tienes que hacer estos.